¿Cómo están? El día de hoy me encuentro en Cibatá. En este fraccionamiento podemos encontrar varias amenidades como campo de golf, ciclovías, canchas deportivas, parques lineales, áreas comerciales, vigilancia a las 24 horas y más. Les quiero mostrar esta casa con estacionamiento para cuatro vehículos. En la fachada podemos ver acabados como aquí en el balcón, cristal templado. En la fachada de la recámara principal es recinto. En esta zona alta tenemos lambrín de acero desde aquí desde el piso y hasta el techo. Y rematamos con este efecto con madera que le dieron al techo. Aquí vamos a ver que obtenemos bastante luz del exterior. Mientras mantenemos muy buena privacidad. Aquí también tenemos los registros en la parte de afuera. y vamos a pasar para que la conozcan. Tenemos esta puerta de madera en el acceso. Es madera para exteriores, por lo tanto no se deteriora fácilmente. Tenemos esta chapa de seguridad, le podemos poner como código numérico o tu huella digital. El formato que tenemos en el piso es de 60 por 120 centímetros. Y aquí en el acceso tenemos casi inmediatamente la cocina. Es una cocina padrísima, bastante grande. Tiene todo este espacio de alacena. Tiene sus puertas en tonos brillantes. Y aparte monocromáticos, entonces contrasta muy bien con los muebles que son color acero. Tenemos aquí la torre de hornos. Y este horno, no se imaginen que es un horno pequeño como los comunes. Es casi el doble del tamaño de un horno normal. Está bastante grande y tiene muchas muy buenas funcionalidades. El granito que tenemos aquí es un tono oscuro. Casi sin destellos, sin brillos, lo que vemos mucho en otros. Es un poquito más elegante. Tenemos aquí esta parrilla y la campana. Tenemos muchísimo espacio de almacenamiento en la parte de abajo. Tanto puertas como cajones. Aquí tenemos cinco quemadores. Dos bastante grandes. Y tres medianos. Aquí en esta zona tenemos también parte de la pared forrada en el granito. Lo que nos va a permitir que no tengamos que dar a esta parte tanto mantenimiento. Aquí tenemos el área de lavado. Tenemos lavadero. Y espacio para lavadora y secadora. También tenemos un calentador. Este calentador se puede poner de diferentes temperaturas. Porque es como doble. Es bastante grande. Y da servicio a toda la casa. También en este espacio tenemos el cuarto de servicio. Aquí tiene este espacio de clóset. Y también su baño completo. Con regadera. Lavabo y doble use. Regresemos a la zona de la cocina para terminar de ver el espacio del refrigerador. Nos cabe un refrigerador bastante grande. El más grande comercialmente. Por este lado vamos a encontrar una recámara en planta baja. Que la podemos utilizar como un estudio o recámara de visitas. Es bastante espaciosa. Nos cabe muy bien una cama king size. Tiene el espacio de walk-in closet. Y también su baño completo. Con esta regadera. También algo que está padrísimo de esta casa. Es que todas las paredes son bastante altas. Entonces tenemos los techos. Lo suficientemente alto. Para lograr una muy buena temperatura. Además se ven los espacios. Mucho más amplios. Y más elegante. Aquí tenemos el baño. Totalmente forrado. Eso está padrísimo. Porque no tenemos que dar mantenimiento. A humedades y cosas de ese estilo. Vamos a mi zona favorita de la casa. Que va a ser todo este espacio. Aquí podemos guardar varias botellas. Aquí podemos guardar varias botellas. Copas. Algunos vasos. Lo que necesitemos. El comedor. Está aquí en este espacio. Y tiene estos ventanales súper amplios. Que los podemos abrir. Ahorita les muestro hasta dónde. Pero además el comedor conecta con esta terraza. Que es una terraza techada. Miren aquí. Miren aquí la madera. Cómo se ve padrísima en este techo. Y también tenemos una barra. Por si queremos acá servir otras cosas. Además del asador y la alberca. Les voy a mostrar el asador. Que también me encantó. Es súper grande y muy resistente. Tenemos aquí un fregadero. Que podemos utilizar también. Súper práctico. Que no te tengas que estar moviendo a la cocina. Este espacio donde podemos tener un jardín. También tenemos este otro espacio. Donde están estas plantas. Que aquí se van a acomodar. Para que quede una muy linda jardinera. Este espacio de enfrente. Es para el cuarto de máquinas. Para darle mantenimiento a esta alberca. Si se fijan. Tiene un espacio en L. Como de banquillo. Entonces te puedes sentar. Con tus amigos. Puedes estar ahí chapoteando. Súper rico. Tenemos aquí medio baño. Con el lavabo en la parte de afuera. Que esto también es muy práctico. Y me voy a hacer más para acá. Para mostrarles. Lo que funciona de la cancelería. Y por lo cual les digo que me encantó. Además. Que son de piso a techo. Lo segundo bueno. Es que recorren todas las puertas. Hasta una zona donde ya es pared. Esta también. Recorre las tres hojas. Totalmente hacia las paredes blancas. Que vemos aquí. Y acá. Entonces podemos dejar todo este espacio abierto. Y comunicar muy bien los espacios. Y esto se agranda impresionantemente. Además de esto que me fascinó. Que está en el espacio de la sala. Tiene una doble altura. Y aparte. En la parte de arriba. Un candil. Que se ve padrísimo. Y combina muy bien. Con todos los detalles del espacio. También por ejemplo. Aquí se está colocando. El papel tapiz. De la zona de la escalera. Que le da un toque muy especial. Y otra jardinera. Que tenemos aquí adentro. Aquí tenemos el medio baño de visitas. Les voy a mostrar todo prendido. Como se ve mucho más padre. Tenemos este mueble de baño. El WC. Lavabo. Este espejo. Y tiene este tipo de lámpara. Ahora vamos a encender en estos espacios. Y tenemos aquí. En la parte del espejo. Una luz. Bastante buena. Si queremos vernos todos los detalles. Y en la parte de arriba. También. Esa lámpara. Que está muy bonita. Vamos ahora. A la parte de arriba. Tenemos estas escaleras. Las escaleras. Son del mismo tipo de piso. Ahorita están cubiertas. Para que no se ensucien. Pero es el mismo tipo de piso. Que tenemos en el resto de la casa. También tenemos. En toda la subida. Luces. Para que nos acompañen. A la subida. Sobre todo. En la noche. Tenemos este pasillo. Que nos ayuda. A la distribución. De las recámaras. En el que tenemos. Cristal templado. Les voy a mostrar un poquito más de cerca. Como es el papel tapiz. Está muy bonito. Y esto del cristal templado. Nos permite ver. Bastante bien. La doble altura. La parte de afuera. De la alberca. Entonces no perdemos visibilidad. En la casa. Vamos a la primer recámara secundaria. Tenemos muy buen espacio. Tenemos muy buen espacio en esta recámara. Está pensada para una recámara queen. Con sus burós. Aquí poder colocar la televisión. Y también tiene su vestidor aquí. Y su baño completo. Aquí tiene también en la parte de arriba. Un domo de iluminación y ventilación. Para hacer este espacio bastante iluminado. Y que no tenga nada de humedad. Aquí por ejemplo. Podemos ver. La parte del lambrín. Que tenemos en la parte de afuera. Lo que nos permite. Una ventana. Mucho más discreta. También podemos colocar. Los mini split. Porque ya está la preparación. Aquí. En cada una de las recámaras. Esta es la recámara principal. Es la que tiene acceso. Al balcón que veíamos en la parte de afuera. Que es un balconazo precioso. De este lado podemos poner la televisión. Aquí está pensado para una recámara king size. Y todavía le queda bastante espacio. Por si le queremos meter algún otro mueble más. Este es el baño. Que a mí me pareció espectacular. Porque tiene muchísimo espacio. Tiene ventilación natural. Ahorita les voy a mostrar un poquito más de cerca. Alrededor del espejo. También tiene una luz LED. Que nos ilumina bastante más el espacio del espejo. Doble lavabo. Toda la parte de afuera tiene las puertitas. Donde podemos guardar todo lo que se nos ocurra. Aquí se ve la luz de LED. Tenemos estos accesorios en tonos oro. Que a mí me fascinaron. Y todo esto es el espacio de vestidor. Si se fijan tenemos uno, dos, tres módulos para cajones, ropa colgada, ropa doblada. Y todo este espacio es para los zapatos. Tiene una zapatera bastante amplia. Y toda la parte de arriba maletero. Entonces tienen muchísimo espacio de almacenamiento. Y aquí de apoyo un banquillo. Ahora de regreso les muestro esta que es la zona de regaderas. Tiene dos regaderas. Entonces ahí puedes, si tienes prisa en la mañana, compartir la ducha. Pero cada quien con su propia regadera. Y te bañas súper a gusto. Aquí en esta zona está el WC. También con su puerta. Y con este tipo de piso. Todo el baño totalmente forrado. Como lo veíamos en los anteriores. Para que no le tengas que dar nada de mantenimiento a esta zona. Aquí también tiene su espacio para colocar el mini split aquí enfrente. Y súper espaciosa esta recámara. Aquí tenemos nuestro closet de blancos. Un closet bastante espacioso. Y de este lado tenemos nuestra tercera recámara. En esta recámara nos cabe muy bien una cama queen. Con sus burós. Tiene estas tonalidades en aqua. También es papel tapiz. Y en esta otra pared le hicieron un texturizado. A cubos que también se ve padrísimo. Tiene de este lado la ventana. Entonces tiene muy buena iluminación. Si abrimos la ventana. Y de este lado podemos colocar el mini split. Tiene también este gran espejo. Y en la parte del baño vamos a encontrar también un espejo bastante grande. Iluminación y ventilación aquí en este domo. Su lavabo. Y los cajones están en dorado y en blanco. Aquí tenemos el medio baño. La regadera. Y este es el closet. Estos closets como vieron sí se pueden personalizar. Por ejemplo, este es de una princesa. Este que les gustó mucho más el diseño en tonos dorados, en tonos blancos. Que tuviera su espejo grande. Esos detalles sí se pueden personalizar en estas casas. Además de que todo es de muy buena calidad. Así que si estás interesado en esta propiedad. Y en otras como este modelo que se está construyendo en este momento. Y todavía puedes tú elegir algunos detalles. Me puedes marcar al 442-557-0203. Información aquí en la cajita de descripciones. Y si te gustó este video dale like. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Para que no te pierdas los próximos videos. Muchas gracias y que estén muy bien. Bye bye.